Eres un desastre Como un subnormal Sexo, droga y rock and roll ¡Nadie te ha dicho de qué va! ¿Estás quemado qué vas a hacer? ¿Quieres pactar con Lucifer? ¿Vas a alnozar? Un tío con la voz se te acerca Te propone ir al baño y allí ver como a la fiesta ¿Vagas con tu alma y en ti o haces surgir la bestia? ¿Te agachas y con disimulo? ¿O en Cebu besas el culo? ¿Nacido perdedor? El diablo te ha hecho ganador Viernes serás un patán Sábado ¡Socio de Satán! Sábado noche Luces Tu mejor aspecto Llevas un gran paquete Ya no Hay aburrimiento La gente te admira ¿Estás? ¿O en tu mejor momento? Ya no eres más un desgraciado Con el demonio has pactao Nacido perdedor El diablo te ha hecho ganador Viernes serás un patán Sábado Sábado ¡Socio de Satán! Sábado ¡Socio de Satán! Sábado 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 Eres un desastre No te comes nada ¡Chaval! Los dientes somos bebés Te encuentres Como un subnormal Sexo, droga y rock and roll Nadie te ha dicho de qué va ¡No! ¿O estás quemado? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pactar con Lucifer? Nacido perdedor El diablo te ha hecho ganador Viernes serás un patán Sábado ¡Socio de Satán! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video.